Tamaulipas 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 Dice por allá en la playa, el sombrero es la bolíva. Estamos acá para Llanos de Atuá, llegamos en la entrada, el 94 aniversario, una cabalgata, ceremonia cívica, también por ahí va a haber el presidente de los asilistas de todos los ciudadanos, por ahí también va a haber una rica comida de rancho, de los caballos, 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 de los caballos. Y toda la gente está invitada actualmente, a la noche de bailongo, para que se vengan a bailar, y pues vamos aquí pasando por Palmillas, Tamaulipas, saludos a Don Rodríguez y Fuentes, por allá, hasta Florida, le mandamos muchos saludos. Y ahora sí que siempre nos va a pasar rumbo de por acá, vean aquí, todos los dos, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y fuentes canales de Estados Unidos también, les mandamos muchos saludos. Y por aquí, de todos los saludos, a todos los que se ven, comunitas también de aquí. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes de Cielo. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes de Cielo. Y ya le dejaron ahí, este, ya pasos de concreto. Veo. Ahí, ¿sabe por ahí le mandamos saludos? A su esposa ni se diga. A su esposa ni se diga. A su esposa como a nadie. A lo que viene siendo. Quiere estas incas. Están bien activos. A lo que viene siendo. A lo que viene siendo. A la estación Carboneros. De tiene nunca se olvida. Aquí vamos. Cuando cuidaban sus chivas. El maestro siempre me acuerdo. Acá están las letras. Ahí está la iglesia más antigua de Tamaulipas. Pues es la segunda, la primera, porque también está la de Güemes. Quedamos por la plaza. Yo creo que es esta. Nuestra Señora de las Nieves. Oye, a veces todas las nombres de las iglesias. Mierito Dios, ahí tenemos también. Ahí nos vemos en Jaujal. En lo que viene siendo. Las fiestas también de. De. Tampuitas Tadeo. Y por allá en el rancho Tampuitas. De Tula a Tamaulipas. Llegamos. Quiere. Pocando la fruta. Está a mi compadre repartiendo fruta. Está bien de arranca. Está bien de la calle. Un esforbo de por aquí. Y bueno, ya vamos para allá. Allá Nudazúa. Allá Nudazúa. El 594 aniversario. Vámonos. Ahorita sigue la cabalgata. Quedamos pasando por el 6. Seguido el 6 de abril miren. 6 de abril. Aquí también, bueno. Seguido el 6 de abril. Una cosa. Si todos por aquí. Y salimos al balcón. Y me preguntamos. Que le preguntamos. Mira mamá. En esta calle Sempedrada. Por ahí un programa federal. Donde muchos lugares. Ahora sí que le dices. En la calle Sempedrada. Como se agarraban estos proyectos. Estos proyectos que vienen siendo. En la calle Sempedrada. Si no la quieren. Con esto. También tiene kioscos. Más para allá. Hay kioscos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Le quiero grabar esto. Me quedo muy bonito. Miren nomás. Que bonito kiosco. Aquí estamos. Ahí está el Comité Gidal del Gido 6 de abril. De Palmillas. Todo bien limpiecito miren. Aquí está la parroquia. Esto aquí voltea. Se da para allá derecho. Por esto, si. En los lomos de un caballo. Dos de cada dos de cada dos de cada. La música arrancada. Hay también en la capilla. En las plazas. En la feria de San Marcos. Este viene en el Capricien 2. Le decíame el programa que hubo federal por aquí. Pero para abajo. Vamos a preguntar si no. Ahí va a estar rato. Ahí va a acompañar para allá. Aquí van a arrancar. Aquí van a arrancar. Aquí estamos con mi compadrito miren. Con ese macho. Un macho. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. Y puro. ¿Cómo está don? Buenos días. Buenas tardes. Oiga. Para ir a balcones por aquí. Ándale. Sí. Ah bueno. Sí te voy en el camino. ¿Cómo se llama usted? ¿Mande? Ándale pues. Está buena. Ya listando el macho. Vaya al cabalgante. Ya no seas. Sus hijos son su reflejo. Contigo para impulsarle. Así es. Ahí vamos a grabar los otros. Ahí estamos. Ándale. Ándale. Saludos. Ah bueno. Sí. Gracias. Como dice aquí la raza. Nos vamos verediendo eh. Nos vamos verediendo. Adiós. 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 Me gusta. Ah ya me acordé. Me acordé si es cierto. Por aquí nos vamos verediendo. Miren nomás. Por acá. Para que en su jardín así. Eh. Y aquí se acaba la calle empedrada. Como les decía. Son programas federales que hubo. Y no pueden faltar esas. Las ruedas. 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 Tres ruedas. Las ruedas. Las ruedas. Faldas. Ya vamos a recorrer este camino muchas veces. Y nos vamos al balcón ya. A nuestra marganta del 95 de mayo. desde el sur de nuevo leo por la energía que el balcón miren acá está el balcón bien bonito para ver esto siempre que grabamos aquí las cabalgadas que pasan por aquí se ve muy bonito todo esto arriba mi tamolipas aquí nos encontramos los cabalgantes acá los caballos estaban por la cabalgatina mira baja las orejas, baja las orejas todavía se enoja el carro se enoja porque estaba comiendo agustio creo vamos arriando desde el carro no se quitan todos los amos de la tierra esto y es lo que dios nos salen para la orilla para acabar con la cabalgante oigan donde va a arrancar la cabalgante compare? ah bueno ya esta ahorita lo debemos hacer dile aquí vamos llegando miren a elegido el balcón por acá viene la señora la raza de los nados unidos la gente por acá de estos lugares a Aguilar por acá nos llevo la vez pasada a una grabación le manda un saludo a toda la familia Aguilar que esta por aquí eh son para adelante es derecho y así le bailan por independencia primito ahí esta uno de un brujo y ahí nos regresamos porque creo que es un gato de gallo aquí esta el rancho donde arranca la cabalgata donde arranca la cabalgata compare? de aqui? ah bueno ya listo porque? es todo es todo que bueno la raza de Guanajuato así le baila pura mesa de Ibarria y puro San Luis Potosí y puro San Luis Potosí JN buenos días buenos días la raza de puro San Luis Potosí felicidades felicidades por su aniversario y ya es como estamos buenas buenas hombre pues iria que andamos felicidades ya vienen tomando café amargo nomas que ese es café frio porque esta amargo eh como estamos don? ya listo? que bueno que bueno muy buenos días amigos cabalgantes aquí de la región de Palmillas celebrando hoy aquí con los amigos ejidatarios del ejido llano de Azúa en su noventa y cuatro aniversario de fundación tienen la dicha de compartir hoy con todos los amigos de a caballo esta importante cabalgata que saldrá en unos instantes de aquí de ancho el balcón hacia el llano de Azúa aproximadamente tiene destinado como para para las diez de la mañana de la salida y solamente llegar a once y media por ahí donde se oficiaría una misa en honor a a todos esos hombres hicieron posible la fundación de gran ejido y de hecho ya después de la de la misa pues se llevará se llevará a cabo el pase de lista de los presentes recordatorio a todos aquellos que ya no existen y una remembranza de lo que fueron esos hombres en dicho ejido en aquel entonces comandados por viejos como don Felipe Silva Don Guillermo Cifuentes Don Guillermo Cifuentes Don Nicolás Gutiérrez que gracias a Dios todavía vive Don Felipe Villanueva Don Eustaquio Villanueva Don Mónico Monita Braulio Monita Andrés Monita Germán Villanueva eh Pablo Cifuentes Nicolás Silva Don Don Darío Gallegos por mencionar algunos de tantos estos hombres que la mayoría ya ya partieron a a otro mundo y dejan el legado de de sus hijos de sus nietos de sus familiares para seguir celebrando este aniversario más aquí en este gran ejido que es el ejido Llano de Suda Municipio en Famillas un ejido grande donde se destaca porque en tiempos de la revolución de 1910 ahí surgió el general Julián Villanueva al mando de Alberto Carrera Torres ahí estamos hablando en 1910 en ese legado y hoy que celebramos también un año el año de Villa que esa gente era de la división del norte de Francisco Villa y por eso en 2023 está dominado el año de Villa porque hace 100 años fue acribillado cual a Mila un 23 de julio de 1923 y por ello estamos aquí con nuestros amigos en el marco musical de los amigos de Jaumave el grupo Reno que estará amenizando esta gran cabalgata los invitamos a todos ellos la convivencia sobre todo que pues Palmillas siempre se ha destacado por su humildad de su gente para recibir a todos ellos como ellos se merecen gracias esto gracias ahora sí que aquí estamos ya a punto de arrancar esta cabalgata el 94 94 aniversario 94 aniversario y pues bueno acá estamos desde el ejido del balcón ahora sí acá de Palmillas Tamaulipas ahora acá estamos en lo alto de la sierra y pues ya se dejaron venir ya se dejaron venir los de a caballo acá va a estar el marco musical como decía por ahí ahora sí por ahí viene siendo el grupo Reno y el conductor designado ay ahora trajo el sonido que ahora van a tocar pero nada más puro manejando porque a veces va haciendo manejando hablando y regulando y todo está bien está bien pues aquí estamos Andile con Don Martín si puede entrar bueno ahora sí que ya a punto de arrancar esta cabalgata un poco de arrancar ya Andile pues ahora sí que 94 aniversario 94 aniversario de la fundación del Llano de Azubas bueno vamos a arrancar esta cabalgata donde bueno como ven ya está ahora sí que lleno acá de hermanos cabalgantes ahorita ya con tonito siguen todas las actividades que por ahí nos dijeron miren estamos de a caballo por este lado que aunque anden montando a caballo no sueltan el celular jajaja claro que sí bueno Andile de dónde vienen ustedes de Victoria de Victoria de Tamaulipas y bueno miren acá todos los de caballo acá de estos lugares de Llano Azúa del balcón pues miren y una amazona de caballos de llano azúa que no puede faltar ya le quito el caballo a los hermanos, son tanos hermanos no vino está bueno, miren saludos a la familia, su fuente, salón, son bonitos a todos los de por estos rumos de por acá compadre una foto ¿cómo están? ven, 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 listo miren, viene a pie mi compadre, miren que caballón traje ¿ya listo, compadre? ya listo bien montado, miren, nada más que chulada la llegada por ahí invitamos a todos los amigos que están por acá dando sus caballaduras, sus venturas y ya listos a este gran evento que está destinado hoy este día 3 de octubre de 2023 ya no nos esperamos nos esperamos la voz de adelante por ahí con el señor comisariado ¿qué le ponen de bien? yo no me estaba carriendo yo ahora dije que no se le canciste ¿tú no? ah, bueno los que no los diré ya los desconozco pero los dientes no los miren ninguno de ustedes bueno ahora sí tenemos con que hacen las bocas varios cantantes aquí al estilo de adulto de cada uno de ustedes estamos a arrancar, ven, ya estamos acá a punto de empezar estamos a esta cabalgata de elegido ya en una suba del 94 aniversario y pues ven aquí va a americano por reno de a un mabe estamos limpi así vamos a que nos salga aquí ahí está, ahí va así todo el tema voy a hacer un comentario principiando por la villa a los hombres de acá de montaje fue así uy, nomás este corridazo, oigan todos son gallos municipio de Palmilla nomás duro Palmilla, así es allí se nos deja en su vida como ortodita esa región buenos para charrería donde el llano y el balcón para el baile no se diga alegres de corazón uy, nomás y así empezamos este ambiente ahorita, oigan ahí van los boteros, los boteros que traen los boteros pues chéve, oigan y la compueta y enseguida está el balcón bueno y Maruca que está muy cerca digo con satisfacción desde el llano hasta la cuesta se conoce la región uuuh, de puro Palmilla hasta Maulipas, oigan y no van, que chulazo hay aquí son los hermanos de a caballo punto de arrancar y Maruca que está presente vamos a trate y San José el barranco nunca miente pues todo lo han de saber y elegido San Vicente y salir y yo también ya por el aire despido sin dejarlo me invitar a que conozcan palmillas un pueblo atacacabal y la virgen de la nieve no la pueden visitar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos a empezar Ahí va a hay un Soquitos para que se alcanse Vámonos a la raza de este grupo La Raya Caballo Andamos, sigue nomas Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años. Encillaron los caballos. Lleva el muchacho mostrado. También llevaban pistolas y treinta, treinta plateados. Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo. Tú ya eres un hombrecito. Escucha lo que te digo. Quiero aguantarme a los machos. Un viejo es prisionero. Querían que les enseñara. Todos por mis correderos. Yo le dije al comandante. Se me hace que usted lo sabe. Que los hombres cuando nacen. Y atraemos una clave. En medio de la entrepierna. A tocándole se sabe. A su vez, a don Manuel. A su vez, a don Manuel. Y del mejor ya correrá. Música Muy bien. Muy bien. SINCE Y en Palenque, en donde quieras A ese gallo respetaba Sería porque su navaja Afinada siempre estaba No se ocupa a hacer carecer Para ver cómo cortaba Encina yo a su tierra Su presencia aún se siente Con tan sus amarradores Que siempre fue muy valiente Ese gallo de San Juan Un gallo de mil palenques San Ignacio está del otro También llora más atrás Grupo Reno de Caumave También muy triste está Cuando escucha el corrió Ese gallo de San Juan Don Manuel Salcido Azueta No es tan fácil olvidar Te lo dicen tus amigos Que dejaste se enterar Carlos y José y Soropo Siempre te recordarán Siempre te recordarán De amor yo a tu exalción Y del mes estoy acordando Contrataron diez cobardes Contrataron diez cobardes Para poder acabarlo Si hubiera sido dos menos Que el gallo estaría cantando Bueno pues Ahí quedó Estos bonitos Nacen Nada más repiten Y bueno sobre todo Chica Gracias a Dios Desde acá Como si hubiera pasado nada Sonrisas de oreja a oreja Bendiciones mija Que Dios tenga Acompañamiento Hoy y siempre En tu vida de Yacaballo A ver viejos Por allí O sea que Tienen todos allá Un aplauso Pero hoy No se saben Un pedacito Una diana Para la chica No? Bueno pues entonces Es Yacaballo La tumbó Y ni siquiera Una lágrima soltó Dos mujeres del campo Mujeres del rayo Mujeres Campiranas Mujeres del tordillo No tengan miedo Mis amigas De acá Que nos vamos De caballo Es una tumba ¿Eh? No tumban No me revuelcan Bueno y Continuamos con Más música Bueno Ahí viene Para no ser a caballo Mujeres del tordillo Mujeres del tordillo Mujeres del tordillo Tiene la palma Mujeres del tordillo Marrita, marrita. ¡Oye nomás! ¡Aquí viene! ¡Oye nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ecuaco aquel! ¡Uuu! Puro Palmillas, Tamolipas, acá en el 94 aniversario. ¡El Llano de Azúa, oiga! ¡Mira nomás! ¡Señor! que con mi cuero forrará el puste de una montura y que dosará una dama y así ya después de muerto y el cielo mi alma reclama estaré entre mis oficios los lomos de un buen caballo en las arcas de una dama ahí viene la cabalgata al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera aunque me sienta vengado me pierda en unas caderas a un cuaconoca de fallo a una dama entera que quieras que con mi cuero forrará el puste de una montura y que dosará una dama y así ya después de muerto y el cielo mi alma reclama estaré entre mis oficios los lomos de un buen caballo y las arcas de una dama un día me notificaron hay que buscar un licenciado recoge tus pertenencias tu sentencia ha terminado el licenciado me dijo mi madre te está esperando ya tengo esposa y un hijo ya fue el amor tan sagrado ya se murió el hombre rico ya se murió el hombre rico ya tengo esposa y un hijo ya tengo esposa y un hijo ya tengo esposa y un hija lo que me extraña es que el cantarito A cada rato lo va a llenar No te cuides, prenda el alma Que en tantas vueltas se va a cerrar Pero una noche que el sueño me dejaba Y el cantarito cerquita me acosté De madrugada sentí que lo cargaba Y el arroyuelo quería calmar la sed Que no se equivoquen, compadre ¡Ándale, no hay que bailar ese caballo! ¡Ándale, no hay que bailar ese caballo! ¡Ándale, Jorquito! ¡Ándale, Jorquito! ¡Qué bonita! ¡Mete la mano, amiga! ¡Y saca el salsa! ¿Por qué hace falta? ¿Dónde está el corazón? ¡Múvete, Eugenio! ¡Múvete la cartera! ¡Tan ganando los ojos! ¡Múvete la cartera! ¡Múvete la cara! ¡Múvete, uno de los ojos! ¡Múvete, uno de los ojos! ¡Múvete, dos ojos! ¡Múvete la cara! ¡Múvete, da cuenta! ¡Me ayudaría con nadie! Música Se la hace poco y repito, salgo a la calle Y luego les pago un grito, jugar un grito que me escuche, jugar un grito Ay, 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 ay ¿Pero saben por qué? ¿Por qué, compadre? Porque no me ama la mujer que quiero yo Porque no me ama la mujer que quiero yo Las mujeres del vino hacen herrar el camino Toma nueva niña y si toma, desinviste, no se perversa Me dan un trago Lo tomo con apetito Luego mi otro Se la hace poco y repito, salgo a la calle Y luego les pago un grito, salud, compadre, toño Salud y este grito es de las mujeres Ay, 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 ay ¿Pero saben por qué? ¿Por qué, compadre? Porque no me ama la mujer que quiero yo Porque no me ama la mujer que quieres tú Y ahí está lo que quedó, la mala maguellada seca Por eso se secaron los magueyes Y ahora ni agua mía la hay ni siquiera ¿Verdad que sí? Mi comisario Chile gana ¿Y saben qué? No va a resultar como el pelado que le dijo al amigo Dijo Oye amigo ¿Qué tienes? Te veo medio desesperado Dijo No hombre, que ni sabes qué ¿Qué te pasa? Dijo No hombre Mi mujer se fue a la tienda Ni sería traer carne para hacer de comer Y luego Dijo Pues ya tiene rato que se fue y no regresa Tengo un presentimiento No me la hayan secuestrado por ahí Dijo Ay amigo ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Dijo Voy a comer atún Así no voy a pasar ahí la plaza En lugar de barracó Vayanse a tragar atún ¡Ay los amigos! ¿Le dio atún? No, no llegó la tienda No, pues no llegó Saben de nadie por allá Pero bueno El pelado trago atún ¿Saben qué están haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! No, no llegó la tienda ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 a perder Pampá me lo había regalado y era un regalo sagrado que yo nunca olvidaré ¿Cómo están amigos? Bueno, pues aquí estamos ya en el 94 aniversario de Llano Azúa de Palmillas, Tamaulipas contento de estar por acá, más nada lo un gran saludo por allá hasta Florida, mi comparito Rodolfo Cifuentes, muchas gracias por traer a todas las familias Cifuentes de aquí de Llano Azúa les mandamos un fuerte abrazo, por ahí viene encabezando con la bandera mi comparito Martín Cifuentes y toda su familia, todos los amigos todos los alumnos comunistas y todas las familias en general de aquí de Llano Azúa les mandamos muchos saludos y pues bueno 94 años de aquí de la fundación y pues ahorita empezamos con una bonita cabalgata por ahí después sigue lo que viene siendo un evento cívico, la misa o al revés lo que es la misa y luego el evento cívico y esto es la toma de lista y posteriormente por ahí la comida y luego el gran bailongo que se va a dar por aquí en la noche pues acá estamos esperando que disfruten este video un saludo a todos, fuerte abrazo a toda la familia Cifuentes en Estados Unidos en especial a Don Rodolfo Cifuentes muchos saludos, Diosito me lo bendiga mucho y arre por acá mire aquí viene ya lo que viene siendo esta valla cabalgata culminando aquí en Llano Azúa su 94 aniversario y el mundo entero que viene siendo esta valla cabalgata vengan ya y el señor Música Saludos de caballo, ya no ha llegado esta cabalgata, del 94 aniversario de llano de azúas, saludos compañeros, saludos de caballo, miren Puro palmillas, mirenlo, ese caballo está igual que el dueño, mirenlo, mirenlo, saludos compañeros, ya listos, ya llegando acá Ahorita se va a llevar a cabo una misa, ya está aquí el padre, y bueno acá estamos, ahora sí que mandamos saludos a todos los amigos de por acá Soy puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo Donde quiera el agua y plancho, y en cualquier chacarroteero Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa ¡Gracias!